Los servicios que brinda con mayor frecuencia el Servicio de Urgencias del Estado de México son personas golpeadas por objetos arrojados como latas, botellas de PET y los elotes en la Plaza de los Mártires de la capital mexiquense durante la celebración de fiestas patrias. El día 15 lo más frecuente son golpeados por diversos artículos que la misma gente que llega a presenciar arrojan. Ahora ya no se da tan frecuente, sin embargo antes metían las latas estas de espuma y cuando las vaciaban las aventaban, entonces esto ya se tuvo la precaución de que a través de los detectores de metal los retiren, pero bueno a veces la gente hace hasta lo imposible por introducirlos. Asimismo los accidentes automovilísticos incrementan hasta en un 8% por el consumo de bebidas alcohólicas. En los tramos de Paseo Toyocan, Boulevard Aeropuerto, la carretera Toluca-Villavictoria y la Toluca-Tlacomulco, por lo que combinan las bebidas embriagantes, el volante y el exceso de velocidad. Pues no manejando en estado de ebriedad, tener cuidado más que nada en tu seguridad, pues ahora sí los juegos pirotécnicos, las armas de fuego, todo eso. Respecto a atenciones por impactos de arma de fuego durante estas celebraciones, se dieron principalmente en municipios y comunidades rurales asociadas a peleas entre vecinos o familias. Pues poner orden en la vigilancia, cada entrada al centro, no sé, y revisión, lo que hacen, formar grupos de policías para que se hagan revisar las personas que entran. ¿Cómo calificas tú la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia? Pues bueno, sí, sí, realmente si ocurrió algún accidente y si de inmediato le dan atención. Cabe señalar que el SUEM instaló un puesto de mando con la disposición de 10 ambulancias adicionales que estuvieron de guardia a las 24 horas del día en sus cuatro bases de operación de Toluca, Tlacomulco, Villa Victoria y Eicatepec, con el apoyo de más de 165 paramédicos y 85 ambulancias. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Magrina Vásquez.